Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Los programas de despensas de la doctrina abuelito siguen Los programas de infraestructura siguen Precisamente estamos terminando ahorita Varias casas club y estamos terminando también Lo que es la casa del adulto mayor como asilo Que es en Ciudad Victoria y que va a dar atención estatal Y llevando todos los programas O sea, sean programas con atención médica, de vivienda alimentaria Así como de capacitación, como en estos casos que estamos viendo hoy Con nuestros abuelitos que no hay edad para aprender Y siguen aportando mucho a Tamaulipas ¿El gobierno federal le ha suspendido algún apoyo al desestatario? No, la verdad no La verdad recibimos al gobierno federal Principalmente apoyos alimenticios Tienen algunos apoyos para programas de pasaje y de ensayunos escolares Una parte porque la otra parte la pone el gobernador Para hacer desayunos fríos a calientes Y sí hemos seguido recibiendo los apoyos Te digo los que no hay Esto es Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas Metronoticias de Tamaulipas